Hoy vamos a preparar una receta deliciosa y fácil de hacer, espaguetis de pescado. Los ingredientes que necesitaremos serán una bolsa de preparado para sopa o paella de marisco, 70 gramos de cebolla frita, 70 gramos de tomate frito, 70 gramos de aceite, un poquito de sal, pimentón de la vera, 130 gramos de tomate triturado, y espagueti número 3. Y para terminar, 5 gambones. Ahora que tenemos todo listo, vamos a empezar con la preparación. Comenzamos preparando nuestros cazos. Necesitaremos dos, uno para el sofrito y otro para cocinar los espaguetis. En el cazo destinado al sofrito, vamos a agregar nuestro aceite. Una vez agregado el aceite, esperamos que se caliente un poquito, e incorporamos los gambones. Los cocinaremos hasta que estén dorados. Y luego los reservamos para más adelante. Al mismo tiempo, ponemos un cazo con agua a hervir. En el cazo del sofrito, añadiremos nuestra bolsa de preparado para sopa o paella de marisco. Y las sofreiremos brevemente. A continuación, incorporaremos la cebolla frita. El tomate triturado. Y el tomate frito, al sofrito. Mezclamos bien y dejamos cocinar a fuego medio durante unos minutos. Una vez que el agua está hirviendo, coceremos nuestros espaguetis siguiendo las instrucciones del paquete. Aproximadamente unos 7 minutos. Le ponemos un poquito de sal al sofrito. Y una vez listos los espaguetis, los escurriremos. Añadimos los espaguetis escurridos al sofrito. Y los mezclamos bien para que se impregnen de todos esos deliciosos sabores. Finalmente, condimentaremos nuestros espaguetis con un poco de pimentón de la vera. Y un toque de ketchup para darle un sabor extra. Movemos y listo. Aquí tienen nuestros espaguetis de pescado, listos para ser disfrutados. Espero que se animen a probar esta receta en casa y que les encante tanto como a mí. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, suscribirse al canal para más recetas como esta y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.